En la gloria de Valencia Bueno, realmente hemos jugado con equipos que nunca, casi nunca no estaban completos. A lo mejor el único partido donde jugamos con un equipo completo fue ayer con estudiantes. Sacar conclusiones de pretemporada donde hay tantas bajas en nuestro equipo, equipo contrario, es complicado. Yo no puedo hablar de similitudes que pueden tener estos partidos con los partidos de la liga, pero puedo hablar de cómo veo mejoría, cómo veo progreso de equipo nuestro y en este sentido me quedo satisfecho con el progreso en el juego que veo. Bueno, como te dije a tu compañero antes, que también nosotros teníamos muchos problemas con las incorporaciones, algunos por la selección, algunos por pequeñas lesiones que han tenido, entonces hasta este momento no hemos jugado ningún partido completo juntos y siempre veíamos jugadores jugando pero nunca juntos y en este sentido todos tenían momentos buenos y momentos malos. Hemos fichado jugadores con idea clara de qué esperamos de ellos. Por desgracia, jugadores como Luchich o Aguilar solo han jugado poco tiempo con nosotros y nos demuestran que con tiempo van a ser muy importantes en nuestros esquemas, mismo como Lafayette, Sato, que por ejemplo es el único de todos que jugó todos los partidos de nuevos, sin ningún percance importante, pero lo repito, con tantas bajas por selecciones, por pequeñas lesiones, el equipo necesita todavía tiempo para ver realmente dónde podemos llegar. Yo creo que incluso en primeros partidos de liga vamos a estar todavía verdes en este sentido. Siempre hay cosas pequeñas que ocurren durante la pretemporada. Yo creo que todos los equipos, si te fijas, tienen ese tipo de problemas. Nosotros teníamos siempre algún jugador por tres o cuatro días, un esguince. Ahora tenemos a Justin con una protusión que no es nada grave, pero ya lleva una semana fuera de entrenamiento. También Juanjo Triguero, que tenía que incorporarse mañana con el equipo. Pero son diez, doce días pequeños que te impiden entrenar con todo grupo, por eso hemos tenido que incorporar a Guille Rubio, que ayer se marchó. Y en este sentido no hemos tenido ninguna lesión grave, ninguna lesión de importancia, pero sí pequeñas cosas, una tendinitis, unas cosas que son producto de trabajo. Bueno, si estamos en cama no teníamos este tipo de lesiones y no entrenamos, pero cuando un equipo entrena, pues en pretemporada siempre hay cosas pequeñas. Pero por eso no es tan importante tampoco salir a luz esto, porque son lesiones que en tres o cuatro días pasan. Por ejemplo, Sato tenía una tendinitis, tres días se recupera y son oficios de trabajo. Todavía, ¿no? Bueno, hablamos de un chico de dieciséis años, yo dije sobre él que es un futuro del club, pero no inmediato, es muy complicado que el chico este año da un papel relevante en el equipo, ¿no? Y nuestros ojos están puestos en él para el futuro, yo creo que es un jugador que tiene baloncesto, que sabe jugar y que seguro que en el futuro puede ser muy importante para este equipo. Pero repito, quemarle ahora con expectativas muy grandes no es bueno. Y nosotros le damos tiempo en amistosos para que juegue, que entrena con los jugadores que ahora mismo son mucho más hombres que él, le ayudará mucho. Pero baloncesto tiene y esto es muy importante y tiene ganas de entrenar. Si lo fijas en las declaraciones de jugadores de otros equipos, todos dicen lo mismo. Si miras a jugadores de Baskonia, de Unicaja, de Zaragoza, de Gran Canaria, todos dicen lo mismo. Este año podemos... todos salen con la ilusión, esto hay que demostrar en campo. Nosotros tenemos mucha ilusión y también somos prudentes, sabemos cómo es la liga, sabemos qué se puede esperar. Es muy bonito vender la ilusión, pero hay que demostrarla en campo. Y nosotros estamos prudentes, sabemos de nuestras capacidades y trabajo diario y propia liga nos pone en su sitio. Yo creo que tenemos una plantilla que nos puede ilusionar y ver dónde llegamos. Bueno, evidentemente que nosotros no podemos hablar si hemos mejorado, intentamos mejorar. Es muy complicado ahora decir, es que en el puesto de cinco perdemos Faberán y fichamos otro, ahí perdemos. A lo mejor no, a lo mejor en este puesto incluso jugamos mejor. Este tiempo dirá no, pero teóricamente en el puesto de tres teníamos solo un jugador, porque otro casi... todo año no lo teníamos por diferentes razones, por lesiones de jugadores, por... no fuga, por marcharse de Jelevale, por no llegar a jugar taker. Casi nunca no teníamos un segundo alero. Este año sí que tenemos desde el principio, sí hay suerte. Hasta ahora no lo teníamos, Luchic, pero esperamos que sí que podemos tenerlo. Entonces, claro que ahí esperamos una mejoría, ¿no? Porque es un jugador más en un puesto muy clave, ¿no? Y luego, bueno, pues a ver cómo nos sale de puestas de dos bases un poco diferentes de año pasado. Y si en este sentido tenemos un poco suerte y mejoramos. Nuestra idea es cambiar un poco el perfil de las bases del año pasado. Bueno, yo lo dije, que él tuvo un mal año año pasado, como vamos, muchos no podíamos decir para nosotros que podíamos mejorar y él ha llegado bastante bien fisicalmente. Año pasado llegó lesionado, este año llegó bien y esto ayuda, ¿no? Y es uno de los pocos jugadores que no se perdió ningún entrenamiento, ¿no? Bueno, en este sentido es un jugador, si está fisicalmente bien, seguro que crecerá y vuelve a su nivel hace dos años, por ejemplo, ¿no? Seguro. Pero para esto hay que tener un poco salud y también que acompañan cosas. Yo personalmente creo que cambios de estilo de bases le pueden beneficiar porque como son más anotadores, él se puede sentir más cómodo con este estilo. Bueno, pero eso es hablar por hablar, a ver cómo la temporada transcurre. ¿Carrera, anotación? No sé cómo tú lo traduces, yo no incido en esto. Había una pregunta de Carlos y yo lo tenía que responder. Para mí, todas partes de equipo son iguales. No sé si en este sentido no... Hemos cambiado manera de base, pero el equipo va a jugar de la misma manera, corriendo igual como el año pasado, intentando jugar agresivo. Pero con diferentes estilos de jugadores. Bueno, arquitecto no soy, no lo sé qué han hecho. Pero lo único que sí que me molestaba es que no podíamos entrenar ahí todos los días. Pero otro... Tienes que... Bueno, yo no veo mucha diferencia. No, solo estos pasillos que nos quitaron nuestro despacho y que ahora ya es lo único que lo veo. Pero me supongo que para seguridad es muy importante, ¿no? Porque si se tenía que hacer esto, por algo se ha hecho. Me siento muy incómodo con preguntas de arquitectura, ¿no? No. 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 ¡Suscríbete!